La perseverancia es tal vez una de las virtudes más importantes en el ser humano. Recuerdo a lo largo de mi infancia el trauma que me provocaba a ver siempre al correcaminos y al coyote en esa lucha incesante con ese pobre coyote que una y otra vez intentaba atraparlo y una y otra vez al fracasar abandonaba la tarea. Tantas veces me pregunté ¿por qué no vuelve a insistir con el mismo método? Si bien es cierto que se nos enseña que repetir un método que ha fracasado es necedad, no siempre fracasa el método, a veces el que fracasa es el que lo aplica. Si no, fíjate la parábola de la higuera que no había sido cultivada, esa higuera que no fue cuidada, que después de 13 años viene el dueño de la tierra, dice hay que cortarla, pero le dice no, déjame probar una vez más. La perseverancia es la base del éxito. La historia que la palabra de Dios nos relata hoy en 2 de Reyes capítulo 13 versículo 18 sobre el rey Joás y su encuentro con el profeta habla precisamente de la perseverancia. Le manda el profeta a arrojar flechas. Bendice, felicita al profeta al rey por la actitud con que lo hizo. Le manda el profeta al rey tomar las flechas y golpear el suelo. Pero dice que Joás golpeó tres veces y se detuvo. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de ese hombre? ¿Cuál habrá sido su pensamiento? Tal vez el decir como un amán, bueno, voy a meterme a ese río. Tal vez no creía realmente lo que el profeta le iba a decir. Tal vez pensaba que era un acto protocolar, tal vez se lo quería sacar de encima. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de Felipe cuando le dice a Jesús acá hay un niño que tiene cinco panes y dos peces, pero qué es eso para tantos? La perseverancia es la clave del éxito. El rey Joás se limitó a la tercera esperando a ver ahora qué le mandaba hacer el profeta. Pero el profeta le dijo, necio has sido, ¿por qué no seguiste? Porque solamente golpeaste tres, tres batallas vas a vencer, pero luego vas a perder y a morir. La enseñanza que nos deja esta palabra para nosotros hoy es sencillamente, no te detengas. Decíamos ayer en la mañana en el devotional en vivo, no temas, no calles, no dejes de hablar. Dios está con vos, no te detengas. Hay un pueblo a nuestro alrededor que está pasando necesidad. Hay un pueblo que está empezando a entrar en situación de miseria física, material y espiritual. Hay un pueblo que necesita un vaso de agua fresca, una palabra de aliento, que se le indique cuál es el camino, la respuesta y la salida. Hay un pueblo que está esperando una buena noticia. Y somos los cristianos, es la iglesia, es la palabra de Dios, los portadores de buenas noticias. El evangelio activo, el evangelio vivo que puede llevar vida y salvación a aquellos que están a nuestro alrededor. No te detengas iglesia, insistí, golpeá, insistí, permanece, insistí, perseverá. Y vas a ver la respuesta de Dios viniendo sobre tu vida. En este tiempo que estamos, donde todo parece golpearnos y derribarnos, levantá tu cabeza, mantenete firme, firme en la fe. Dios está con vos y Dios te sostiene. Dios está con vos y Dios. Dios está con vos y Dios.